Amigos como están? Bienvenidos sean a este video, estamos saliendo de la gasolinería y como pudieron ver en el titulo, el video se va a tratar del rendimiento del VIT Listo amigos, entonces comenzamos este video Amigos, primero que nada, pues tenemos que saber que tipo de motor tiene nuestro carro y en este caso, el Chevrolet VIT cuenta con un motor STH2 de 16 válvulas que para no entrar en tantos detalles, nos dice que trae un desplazamiento de 1199 centímetros cúbicos con una potencia de 80 caballos de fuerza y 108 libras-pie de torque Esto lo podemos encontrar tanto en el sedán como en el hatchback, eso sería lo técnico Ahora, lo que nos interesa saber es cuánto realmente nos da de rendimiento nuestro coche Esto depende mucho del mantenimiento que le demos a nuestro carro porque el manual nos indica cada cierto tiempo a hacerle su servicio tanto de cambio de bujías, filtro de aceite, filtro de aire Esto también va a variar dependiendo la marca y el tipo de aceite que utilicemos Podemos utilizar el original o podemos utilizar otras marcas que nos ofrecen algún aditivo o alguna bujía de mayor desempeño, que en nuestro caso lo que nosotros buscamos es rendimiento Quiero compartirles esta tabla que busqué en internet y que explica un poquito cómo funciona lo del rendimiento y el desempeño y para que nos demos una idea Y pues bueno, podemos checar del lado derecho que si queremos recorrer mayor kilometraje tenemos que tener una constancia en las revoluciones y la velocidad Si aumentamos la velocidad vamos a tener un bajo desempeño Esto quiere decir que si corremos más el coche vamos a gastar más gasolina Podemos checar que de izquierda a derecha van las revoluciones y de abajo hacia arriba del lado derecho es el kilometraje para que se den una idea más o menos Esto también depende de la gasolina que compre Yo casi siempre compro en Pemex o en Shell Y el rendimiento de Pemex y Shell es muy similar El precio es un poco más barato en Shell Pero Pemex me queda muy cerca de casa Entonces también quiero que sepan que puede depender mucho el consumo en la forma de conducción que tengas o en donde vivas porque también se consume más gasolina a mayor altitud y a nivel del mar se consume menos combustible ¿Por qué? No sé La verdad es que lo desconozco pero sí he notado eso También depende mucho si corres demasiado tu coche si donde vives hay demasiadas pendientes o trabajas en zonas en donde tienes que subir y bajar colinas y si sales a carretera obviamente pues también vas a tener mayor consumo También si las llantas no las tienes infladas a una presión correcta y otros mitos que también podrían causar alguna deficiencia en el rendimiento como traer el tanque en días calurosos con menos de la mitad o un cuarto dicen que se evapora entonces pues eso también puede causar algún bajo rendimiento Entonces amigos pues depende de muchos factores pero ahora sí vamos a ver qué rendimiento me dio Albi Casi pasó una semana en que cargamos el coche y lo llenamos de gasolina y pues ya es jueves apenas está terminando Yo creo que este video lo subo lunes o martes pero ya debe de ser hoy lunes o debe de ser martes entonces cargamos gasolina el día lunes lo llenamos cargó 22 litros ahorita ya traemos de rendimiento les voy a poner la pantalla traemos 555 y nos quedan 94 bueno aquí se los voy a poner cuánto es las matemáticas me fallan ya ahorita a estas horas de la noche pues ya van a ser las 2 de la mañana estamos terminando de trabajar y ya vamos para casa pero antes de ir a casa vamos a pasar a cargar la gasolina amigos por un descuido borré el video de cuántos litros le copiaron de nuevo pero bueno lo importante es que si tuvimos el rendimiento que nos dio con 35 litros cabe mencionar que nos dio 18 kilómetros por litro de gasolina y pues bueno espero que les haya gustado muchas gracias por ver el video amigos los invito a suscribirse y a seguir participando por los premios de los suscriptores gracias amigos nos vemos en el próximo video chau